Jamás pensé que el regalo de 15 años que mi hija me pidió era el que ella nunca volviera a estar a mi lado. Mi hija me pidió un viaje por Europa y ella a la edad de 13 años conoció una aplicación llamada TikTok y ella por ahí veía los viajes de quinceañeras en grupos y ella empieza a decirme que quería eso. Primero nos había dicho que quería una fiesta, que ella quería lucir un vestido grande, maravilloso, que ella quería ser el centro de atención y soñábamos con esa fiesta. Pero luego ella empieza a ver estos viajes y nos pide ese viaje, nosotros se lo dimos. No puedo dar el nombre de la agencia, no puedo dar muchos detalles porque eso está en un proceso y si esto se hace público, pues el nombre de la agencia, yo tendría que indemnizarlos a ellos porque lo de mi hija hasta el momento está como que ella simplemente se quiso alejar del grupo, ella se perdió sola, creen que era un plan de nosotros para que ella se quedara en esos países. Una jovencita que iba a cumplir sus quince años en una semana sin un familiar en ese lugar. Cuando mi hija empieza a ver estos viajes, ella empieza a decirme que quería ir, que quería ir y que esa agencia hacía grupos y que les daban gorras, que les daban camisetas, que tenían banderas, que las iban a identificar, que no se iban a perder. No les niego que para nosotros fue un temor grande, pero pues nos sentamos a investigar con ella para no darle una respuesta de una vez no y nos dimos cuenta que creímos que era algo confiable. Entonces decidimos pagarle a ella su viaje. Cuando ella cumplió los catorce, nosotros empezamos a pagarlo y ella se iba y llegaba del viaje dos días antes de cumplir sus quince. A nosotros nos daba el tiempo y todo lo justo y necesario para organizarle su fiesta, porque también queríamos que celebrara sus quince con la familia y con una fiesta como ella lo había soñado. Era nuestra única hija, la única princesa en casa. Entonces estuvimos todos de acuerdo en casa y se va ella de viaje. A ella le entregan siete camisetas, tres gorras. Las gorras eran blancas, negras y amarillas. Y las camisetas de diferentes colores. Ellos se ponían una camiseta un día, la otra otro día. O sea, tenían los de los siete días de la semana y volvían y repetían a la siguiente y se iban a guiar. Supuestamente el guía siempre iba a estar con una bandera arriba y ellas no se iban a perder, no iba a haber problema. Tenían fotos de muchas quinceañeras que han viajado, muchas cosas. Y así fue. Se llega el día, nos despedimos de nuestra niña. Ella se va feliz. Ella nos enviaba fotos de todos los lugares. Ellos visitaban también, ellos iban a Londres, iban a Madrid, visitaban Italia. En Italia iban a Venecia, iban a Roma, visitaban Francia. Y los llevaban a Finlandia, que era el último lugar donde ellos iban a estar. Entonces mi hija me enviaba fotos en todos esos lugares. Me envió fotos en Londres. Estaba feliz. En París me decía, mami, la torre, mami, estoy feliz. Mami, gracias, mami, te amo. Yo repito todos los días sus videos, sus mensajes, porque guardo la esperanza de que mi hija apareciera. Ella me envía fotos en Italia, en Venecia. Las llevaban como un taxi en barco, que las andaban por todo eso. Y ella me decía, mami, mami, ya puedo morir en paz. Mami, estoy feliz. Y yo le decía, mi amor, cancele eso, no diga eso, por favor. Cuando llega a Finlandia y ella me dice, mami, vamos a ver las aureolas en este lugar. Mami, estoy muy feliz. Me muestra su cabaña. Y es el último mensaje que recibo ella. Yo empiezo a escribirle, ya no llegaban los mensajes. Yo le escribía a la directora con la que habíamos hecho todo el paquete. Y yo le decía, por favor, es que, no, señora, tranquila, ellos todos están sin señal. Tranquila, todos están sin señal, pero pasa, suele pasar en esos lugares. Tranquila, tal vez se cayó la red. Nosotros mañana ya tendremos contacto con ellas. Y yo decía, Dios mío, pasar todas las noches sin saber algo de mi hija para mí es terrible. ¿Yo qué voy a hacer? Yo me senté y empecé a orar con mi esposo. Y mi esposo me decía, mi amor, no seas tan dramática. Tranquila, ella está bien, está celebrando, mañana va a aparecer. Yo no sé si solo me pasa a mí o a alguien más, pero hay algo que pasa en el corazón de madre, en ese lazo maternal. Y es como si uno sintiera que los hilitos se están como estirando mucho. Hay algo que duele. Y yo empecé a sentir eso. Y yo decía, es que yo siento que algo pasa con mi hija. Y él me decía, usted está trayendo las cosas malas con el pensamiento. No era así. Mi corazón de madre no fallaba. Al otro día no había respuesta. La señora me dice, tranquila, ya me comuniqué con otra agencia, que somos amigos, somos colegas. Ellos llegan a Finlandia mañana. Ellos van a ir a mirar qué pasa con mi grupo. Yo decía, regáleme el número del guía que está con ellos, por favor. Porque todos nos comunicábamos, era o directamente con las niñas de los 15, o con la persona que nos había vendido el paquete. Ella me pasa el número y yo empiezo a escribirle a esta persona. Y esta persona me dice que a esa persona le llegaban bien sus mensajes. Y esta persona me dice, ¿cómo hacía? ¿Usted no le han informado? Yo le dije, no me han informado. ¿Qué? Dijo, lo que pasa es que su hija, desde anoche que salimos a ver las aureolas, ella se fue. Ella no está con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo así que se fue? Dijo, sí, ella de repente vio una, empezó a perseguirla. Nosotros la llamamos, nosotros la gritábamos, pero ella no quiso venir. Yo fui detrás de ella, pero pues la verdad es que yo tampoco podía dejar todo el grupo de niñas que traía. Ella en un momento se voltea y me mira y me dice, ya vengo, voy a tomar unas fotos, quiero acercarme. Y ya, o sea, yo, ¿y ya? ¿Esa es la respuesta de ustedes? O sea, ¿dónde está? Después ellos me dicen que en la habitación de mi hija encontraron una carta en las notas del celular, en las notas de su iPad. Ahí había una carta. Y la carta decía que nos quería mucho, que ella había cumplido sus sueños, pero que ella pertenecía, que era de esa cultura, que ella nos agradecía por llevarla hasta allá, que ella se iba a quedar en ese lugar, que en unos años ella iba a aparecer, que supiéramos que ella estaba bien, que amaba la cultura europea, que anhelaba estar allí. O sea, unas cosas que yo digo, es que mi hija estaba feliz, pero yo sé que mi hija no hubiera hecho eso. O sea, ella en su sano juicio quedarse en otro lugar no lo hace. No tenemos un solo familiar allá. O sea, eso es casi imposible. Y por esa nota en su iPad, por esa disquecarta, a nosotros no nos quieren responder. Le solicitamos a la agencia que nos llevara a ese lugar donde ella se había perdido, que nos llevara allá, que nos dieran los viajes, que nosotros pudiéramos estar en ese lugar. Nos dijeron que no, que si queríamos viajar tenía que ser por nuestros medios. Nosotros conseguimos lo de los pasajes con otra agencia, le comentamos lo que había pasado. Fuimos con ellos, una agencia muy buena que nos ayudó en muchas cosas, pero sencillamente no aparece. Mi hija sale registrada, que ella ingresó. Hay fotos de las chicas con ella, del grupo que iba con ella. Pero nadie, nadie se le ocurrió grabar el momento en el que según ella sale corriendo, en el que según ella toma la decisión de irse. Nadie. Yo como mamá conservo la esperanza de que ella aparezca, pero sé que esa nota en su iPad no la escribió ella. Sé que no fue ella, aunque esa nota fue escrita una hora antes de que ella desapareciera, porque ahí se puede mirar la obra en la que fue guardada, la fecha, y fue una hora antes. Pero yo digo que mi hija pudo haber sido vendida, que ella puede estar metida en algo de trata por esa agencia, y por eso ellos planearon todo, que se la llevaron a verla y alguien estaba dentro de la habitación escribiendo. Yo siento que todo esto es parte de esa agencia y solamente fue mi hija. Y he tratado de investigar, yo le escribo a personas que comentan en esa página y dicen que son los mejores, que qué espectáculo, que les fue súper bien, y yo les escribo. Y a mí nadie, nadie me responde, nadie me dice, mira, mi hija fue con ellos y salió. Nadie. Yo no sé si sean comentarios inclusive de mentiras. Yo no sé si esas chicas que viajaron con mi hija eran parte de esa mafia. Yo no sé. Solo sé que mi hija no apareció, mi hija no volvió con ellos. Hacen que nosotros compremos un seguro y quieren que yo cobre ese seguro. Un seguro de viaje, un seguro como de vida, un seguro. Quieren que yo lo cobre como para pagarme por mi hija. Y ellos cerrar el caso. Decir, bueno, se cobró el seguro, se da por desaparecida y la agencia queda libre. No, porque no hay plata que valga la vida de mi hija. De un hijo. No lo hay. No quiero cobrarlo. Porque yo tengo la esperanza de que mi hija va a aparecer. Que sea donde sea, que ella esté, su angelito de la guarda me la está protegiendo, me la está guardando. Que ella va a llegar a mi vida nuevamente, que ella me va a decir, mamá, aquí estoy. Mamá, estoy bien. Que yo conservo sus zapatillas de 15 porque deseo que ella se las ponga. Que yo guardo el vestido que le compramos. Que era una sorpresa para ella porque se lo quiero ver puesto. Quiero que ella sepa que la amamos y que no descansaremos hasta encontrarla. Que estamos nuevamente en el proceso de viajar a ese lugar a buscarla. Porque sabemos que ella llegó a Finlandia, sabemos que ella estuvo en ese lugar y alguien nos tiene que responder. En ese lugar cuando fuimos no nos daban respuesta a todo, nos decían con la agencia que la trajo, con la agencia, con las personas que estaban con ella. Nadie nos dice nada. A mi hija, Karolai, te amo y te espero. Mi corazón de madre se niega a creer que tú te hayas ido por voluntad propia. Mi amor, te amo. Te necesito de vuelta en mi casa.